El entrenador del equipo de fútbol del colegio quiere ganar a toda costa. Si su equipo es el primero, podría recibir premios y un valioso contrato en un club privado. Más que eso, lucha por su reputación. Dan, el delantero del equipo, comprende el deseo de su entrenador. Le pide a un colega, cuyos padres son farmacéuticos, que le consiga un medicamento que mejore su capacidad de rendimiento en futuros partidos.